¿No sabéis dónde abrir cajas? Aprovechad y hacedlo en Skin Club, ya que tienen un evento en el que abriendo cajas podéis conseguir puntos para cajear balance, skins y sus pedazos de sorteo. Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Let's go, Skin Club! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver las mejores kills a cuchillos de toda la historia, tanto de jugadores competitivos como de los streamers más famosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa sangría. ¡Let's go! Y vamos a empezar, chicos y chicas. Vamos a ver las mejores kills a cuchillo. De hecho, os tengo que pedir disculpas. Este vídeo lo tenía pensado subirlo el miércoles para que no esté tanto reaccionando. Pero el problema, chicos, es que hoy no sé qué me pasa, estoy mareado. Espero que no sea nada de lo que todo el mundo está pensando, simplemente hoy... Bueno, ah, por cierto, esto me acuerdo, tío. En un overtime se le ocurre hacer eso. En un overtime, o sea, que tienes dinero de sobra y que no tienes la necesidad de hacer eso. Y encima en un major, ¿eh? Esa kill era de major. Y lo dicho, eh, tengo un vídeo pendiente con Martín, que os va a flipar con el coleccionista, que espero que esté mañana si me encuentro mejor. Pero hoy lo dicho, ni directo ni nada, hoy me voy a tomar el día. No va a ser que lo posible, como sabéis, estos vídeos, eh... Solo que me lo siento, a lo mejor no nos vamos a engañar, pero sé que igualmente os encantan. Y bueno, hablando de kills a cuchillos, míticas, esto era en una gran final, chicos y chicas. Si no conseguía Guardian esa kill, no... O sea, iban a perder, iban a perder la gran final. Es una puta burrada. Tenía una cceta y el cuchillo. Y bueno, si hablamos de gente que le gusta cuchillar, este tío de aquí, este tío de aquí, le encanta curtir lomos. Créeme, le encanta, chicos y chicas. Y lo bueno es el dinero. O sea, 3.000 pavos por hacer eso. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que en otros juegos, da igual que cuchille, simplemente es para tiltear. Pero en este juego, aparte de tiltear, es que tienes un banco económico de locos. Vamos a ver Skadadi. Se va a quedar sin balas ya. Y aquí empieza el festival en el primero. El segundo, no me jodas, ha dado tu cuchilla al tercero. Lo hace Rush. Que van perdiendo, chavales, 12 a 4 y se ponen a cuchillar. Bueno, por como estamos viendo cómo va la resolución del vídeo, no os esperéis que este clip sea de hace poco. Este clip ya tiene su historia. ¿Y este foro es el clip? Es de Forrest. Forrest a Divide. Bueno. El padre enseñando. Y le ha enseñado bien, ¿eh? Porque Divide luego ha reventado. Y ya está. Muy buena aquí la cuchilla de Forrest. Sabía que estaba muy tocado. A ver si veo a Simple. Que por cierto, hoy Simple jugando a Valorant. Qué putas risas. Bueno, hoy ha habido un debate. Porque Simple ha dicho literalmente. Voy a jugar a Valorant hoy en Eximing. Pero es que el juego me parece súper sencillo. O sea, te cojonas. El cabrón es un hijo de puta. Y bueno, con Cera ahí. Hoy ha habido un debate. Hoy un jugador de Valorant, español que era un jugador de Fortnite, prisionero. Pero ha dicho literalmente. Valorant es mucho más difícil que Counter Strike. Y bueno, Misswell la ha corregido. Mucha gente la ha corregido. En algunas partes, ¿cómo decirlo? Está el tema de los agentes. Hay gente que tiene humos. Otros que no. Y a la hora de ser y gel te puedes dar un dolor de cabeza más. Pero no puedes compararme un juego que lleva 21 años. 21 años con un juego que no lleva ni uno. O sea, Counter Strike evidentemente a día de hoy es muchísimo más difícil. Y de hecho, por ejemplo, dice la gente. Yo te coloco un jugador Tier 1 de Counter Strike. Por ejemplo, simple. Y está claro que en Valorant en dos meses se come a todos. Pero el caso. Tú pones a uno de Valorant en Counter Strike. Y no llega ni a Tier 3. Y yo coincido en eso. Le queda muchísimo. Pero Misswell. Hijo de puta. Este clip se lo voy a pasar hoy mismo. Este clip se lo voy a pasar el mismo. No hay para acuchillarme. El cabronazo. Y es que esto le viene de hace tiempo. Esto le viene de hace tiempo. Aquí creo que van a acuchillar a Flusa, si no me equivoco. Si no me equivoco, le van a acuchillar. No me acuerdo quién era exactamente. Pero lo dicho. NBK. NBK era. O si era NBK, ¿no? Es que de hecho, al final le quieren matar, pero no tiene balas. O sea, no ha sido aquí la acuchilla más limpia, por decirlo de alguna manera, de caballero. Pero está muy bien. Y lo dicho, es que la gente me hace mucha gracia que digan, ¿no? Es que si hay uno que va valorando a Rakuten, estáis son meriendes como... Y ahora está su puta vida jugando un juego. Aún practica shooter. ¿Devais? Ay, es verdad. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto, tío. No me acordaba de esto. Qué bueno. Dios, como he hecho de menos los eventos presenciales. Vamos a seguir. Porque lo he dicho. En lo de Valora y Kotel ya sabéis que está todo a la hora del día, pero nada. Ha habido el beat de simple. Y claro, la gente que compite profesionalmente se va a calentar. Y bueno, los de Fanatic ya sabemos cómo son, ¿no? Bueno, Woxit. Tú primero y tú después. Es que encima en Counter-Strike acuchillas hiper rápido, tío. Cosa que se agradece, la verdad. Parecía que había ahí uno haciendo una peonza. Creo que es simple acuchillando. Te va a acuchillar en tres. Dos. Sé que es simple. O sea, es que sé que lo sé. Sé que es simple. Ahí lo tenemos. Menudo cabronazo, tío. Y esto no sé si era major. Pero muy bueno. Ah, por cierto, hablando de simple. Navi, chavales, está jodido. O sea, que está a punto de quedar eliminado. Creo que se enfrenta a Team One, que es el equipo que no ha ganado a nadie. Pero el problema es que no depende de John Vimo. Porque si Cloud9 gana a MIBR, Cloud9 se clasifica. Por diferencia de rondas. Este es de hace poquito. Este es de hace poquito de carry gun. Qué puto sucio. Este es de hace poquito. Y como os iba diciendo, están jodidos, eh. Están muy jodidos. Nada de ver con el grupo. Yo pensaba que le iban a tener más fácil, pero... No sé, por ejemplo, el Cloud9 no me lo esperaba. Y han aparecido equipos ahí que... Están jodidos, eh. No le da tiempo. No te da tiempo en ronda de pistola. No sé si puede comprar AWP, pero una kill a cuchillo duele, duele mucho. Lo que me da miedo es cuántas kill a cuchillo con ojo. Hablando de esto, no me suena a nada. Vamos a ver. Ok, está en Tetris. No le mata. Hasta el primero. Esto será un ninja de Fuse. Llegará Kadian y va a decir, bueno, turno de pasar y barrer con el cuchillo. Encima en un 14 a 13. En un 14 a 13, en una Echo. Antes en Counter-6 hay como que la gente que se gritaba muchísimo más. Pero ahora ya no veo tanto eso. O sea, pero ni de coña. Para mí es un juego más tóxico cara a cara, así que siento Call of Duty que veo que con diferencia. O el Snacks. A Snacks se está diciendo, a ver. El peor timing de la historia de Conflict, todavía hay que decirlo. El peor timing de la historia. No sé quién ganó. Esto fue en el Major, pero no creo quién ganó. Uy, Jason R. Viendo a Tarik. Ok. Con la CZ. Va a ganar la partida. Contra armas, ¿eh? A ver. Que esto esté de cuchillar. A ver. Como le espere con el cuchillo y no dispare, me descojono, ¿eh? Le va a pusear el otro y le va a cuchillar. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! Un 1 para 5 que acaba en cuchillo después de matarte a todos con la puta CZ-arma. Que, como digo, solo controla a los psicópatas. Porque yo, por mucha caña que le haya dado, no me hago a nadie. La Tech N9 era mi amiga. La Tech N9 le he dado muchísimo, pero simple, tío. No, no. Y lo peor es ese, que no es la conchicha y dice, bueno, mané, que te has que recibir tú. Encima en un 12 a 1, ¿eh? Encima en un 12 a 1. Y el entrenador partiendo es el culo, tío. El entrenador partiendo es el puñetero culo. A ti que pica a Flash rebotada. Ahí lo tenemos. Creo que es Kenny. Kenny, el que acuchilla, si no me equivoco. Este clip también creo que lo he visto. Vale, Kenny se hace a 1. Ahí Gardner se hace al primero. Y ya Kenny le dice, a ver, que vas a Nosecon, me quedo sin bala. Pues lo siento mucho, machote, pero vas a pillar. Te meto, cabrón. Y no guarda ni de coña, ¿no? Creo que muere, de hecho, por pararse. No estoy muy seguro. Por cierto, ¿os habéis fijado en los puñeteros teclados, tío? Cómo ha cambiado las cosas, ¿eh? Menuda tanta barbaridad. Y yo creo que con este clip nos vamos a despedir. Como digo, chavales, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Estamos repasando muchas cosas históricas. Granadas, kills a cuchillo, colateral. Espero que este vídeo os esté encantando de corazón. Encima en un overtime te hacen eso. Y nada, mañana espero tener ese vídeo con el coleccionista que tanto os va a gustar. Así que nos vemos con muchísimo más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.